Morte Noticias con la noticia al instante, cuatro personas muertas y tres heridos fue resultado de un accidente de tránsito luego de que cuatro vehículos colisionaran entre sí en un hecho ocurrido hoy. En la avenida Anacaona del Distrito Nacional informó el Sistema Nacional de Emergencia 911. Al lugar se presentaron también unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Debido al accidente, la vía se encuentra obstruida, lo que ha provocado taponamiento a la altura del sector Los Cacicajos. Por el momento se desconoce los nombres de los afectados. Morte Noticias con la noticia al instante.